Plácido Domingo De que es un abusivo sexual Y es tan grave la situación Que ahora que presumíamos que era mexicano Decimos que no, que no es mexicano, que es español Y los españoles dicen que no, que es mexicano No sabemos exactamente de dónde es Habrá que averiguar dónde nació Pero por lo pronto Algo hay que decir Respecto a su modo de proceder Cuando no está cantando Los placeres de Plácido Dice que Plácido Domingo Tiene denuncia penal Cometió acoso sexual Contra nueve sin distingo Y en ese descuajaringo Tanegola atrás señor No reparó en el pudor De que goza toda dama Creyendo que por su fama Estaba haciendo el favor ¡Gracias! Crees que fue al final No ¡Bien!" No